Bien. Habíamos dicho que la meiosis, ¿verdad? Tenía dos etapas, ¿verdad? Que era la meiosis número 1 y la meiosis número 2, ¿cierto? Meiosis número 1 también llamaba meiosis reduccional y la meiosis número 2 que era la meiosis ecuacional, ¿cierto? Y habíamos dicho, ¿cierto? Que la meiosis 1, ¿cierto? Estaban en las mismas fases que antes, ¿cierto? Profase, metafase, anafase, telofase, en el mismo orden. Pero yo les había preguntado, ¿verdad? Y les había dicho, oye, pero mira, fíjate que, tú no sé, por acá parece que los cromosomas, ¿cierto? Están como juntos, ¿verdad? Y yo les pregunté por qué estaban juntos. Después fíjense que se alinean, pero también se alinean juntos, ¿verdad? Entonces, algo pasa aquí. Y ese algo que estábamos viendo, después nos vamos a devolver a esta diapositiva anterior, eran los eventos que generaban variabilidad genética, ¿ya? Y el primer evento que generaba variabilidad genética se llamaba cruising over, ¿verdad? El cruising over que ocurría en la profase número 1, ¿verdad? En donde nosotros decíamos que el cruising over era el proceso por el cual los cromosomas homólogos se apareaban, ¿cierto? Se juntaban e intercambiaban segmentos entre uno y otro, ¿cierto? Había un intercambio de segmentos de un cromosoma homólogo a otro, o de una cromátida de un cromosoma homólogo a la otra cromátida de otro cromosoma homólogo, ¿cierto? Había un intercambio de segmentos. Y para poder generar ese intercambio de segmentos, eso había una maquinaria, ¿cierto? Enzimática que funcionaba ahí que se llamaba el complejo sinaptonémico, ¿verdad? El complejo sinaptonémico que eran estas enzimas que lograban hacer este intercambio de segmentos de un lado a otro. También nosotros habíamos dicho que cuando los cromosomas, ¿cierto? Se entrecruzan, formaban lo que nosotros llamábamos o conocíamos como tetrada, y los lugares específicos donde está ocurriendo cruz y no ver, donde está ocurriendo este intercambio de segmentos de un lado a otro, se llaman quiasmas, ¿ya? Entonces, eso es una tetrada, ¿verdad? Que es como, pareciera como un cromosoma que tuviera más de dos estructuras, pero que pareciera como que fuera un solo gran cromosoma, pero sabemos que son dos cromosomas homólogos, ¿verdad? Que se están entrecruzando en sectores específicos, y están unidos gracias al complejo sinaptonémico, generando cruz y no ver, y el lugar específico donde se está generando cruz y no ver es en los quiasmas, ¿verdad? En ese lugar específico, ¿verdad? Donde se está generando este cruce, o esta entrega de información de un cromosoma a otro, ¿ya? Bien, eso es el primer evento que genera variabilidad genética, ¿no? Eso es lo que, de hecho, ahí concluimos la clase pasada, ¿cierto? Como siendo el Crucinover, el primer evento que a mí me genera variabilidad genética en una célula, ¿ya? Profase número uno, recuerda, Crucinover. Pero lo interesante es que la variabilidad genética no tiene solamente un evento, este es el primero, pero en realidad son dos, ¿ya? Este es uno, el Crucinover es uno, y el que vamos a ver ahora es el siguiente evento que genera variabilidad genética, ¿ya? El siguiente evento que genera variabilidad genética se llama permutación cromosómica, ¿ya? El siguiente evento, entonces, que genera variabilidad genética, nombre permutación cromosómica. ¿Dónde ocurre? Ocurre en la metafase uno, o sea, en la etapa siguiente, ¿no? Profase uno, Crucinover, metafase uno, permutación cromosómica. El siguiente, justamente en la siguiente etapa. ¿Qué es la permutación cromosómica? La permutación cromosómica se entiende como la forma aleatoria de posicionamiento de los pares de cromosomas homólogos en la línea media. Recuerden que en la metafase, ¿cierto?, los cromosomas se ponen en la línea media de la célula, ¿no? En el ecuador de la célula. Bueno, ¿qué pasa? Que resulta que estos cromosomas, que están unidos, ¿verdad?, mediante el Crucinover, en realidad mediante el complejo sinaptonémico, ¿verdad?, que los mantiene unidos, estos pares de cromosomas homólogos, ahora cuando se unen, o se, perdón, se estructuran o se posicionan aquí en la línea media, ese posicionamiento es aleatorio, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí están ordenados así, pero podría estar ese primero, ese al medio y ese después, o podría estar ese primero, ese... ¿Se fijan? Que puede ser aleatorio, ¿ya? No es necesario que este sea el orden, sino que puede ser otro. Entonces, ¿qué pasa? Esa aleatoriedad en el orden de los cromosomas, de los pares de cromosomas homólogos, en la mitad de la célula, ¿cierto?, en el ecuador de la célula, ese orden, ¿cierto?, a mí me genera lo que se llama la permutación cromosómica. Y la permutación cromosómica, ¿cierto?, genera combinaciones. Es un fenómeno combinatorio de cuántas posibilidades, ¿verdad?, tengo yo de poder posicionar estos pares de cromosomas aquí al medio de la célula. Por ejemplo, aquí yo tengo tres pares de cromosomas, pero, no sé, en nuestra célula, ¿cierto?, hay 23 pares, entonces claramente aumentan las probabilidades de generar permutación, de que hayan combinaciones distintas posibles, ¿cierto?, aumenta el número. Lo importante es que estas combinaciones, ¿cierto?, interesantes, generan lo que se llama el segundo evento de variabilidad genética. La segunda forma de generar variabilidad es a través de la permutación cromosómica. Entonces, primera forma de generar variabilidad, crucinóver. Segunda forma de generar variabilidad, permutación cromosómica. Cruzcinóver la conoce que es en la profase número 1. Y la otra cuestión, ¿cierto?, la permutación cromosómica ocurre en la metafase número 1. Segundo evento que genera variabilidad genética. Ahora, uno podría preguntarse, ya, ok, entiendo que esta es la permutación cromosómica, ¿cierto?, cómo se ordenan los cromosomas al medio de la célula, ¿cierto?, y que eso es aleatorio. Bacán, lo entiendo. ¿Pero habrá alguna manera de calcular cuántas formas posibles puedo tener yo de poder ordenar los cromosomas al medio? Sí, sí hay una forma. Y la fórmula es bien sencilla. La fórmula es 2 elevado a n, siendo n el número haploide de cromosomas. ¿Ya? El número haploide de cromosomas. Vale decir lo siguiente. Si nuestras células son 2n igual 46, ¿cierto?, porque nuestras células son diploides y tienen 46 cromosomas, ¿no? El número haploide es despejar esa n, ¿cierto?, ese 2 está multiplicando, pasa nuestro lado dividiendo, 46 partido de 2 vale 23, ¿no? Eso quiere decir que nosotros tenemos 2 elevado a 23 maneras distintas de poder ordenar nuestros pares cromosómicos en la mitad de la célula, ¿ya? Lo cual claramente es un número muy alto. De hecho, aquí está calculado, ¿cierto?, usted tiene 8.388.608 formas de ordenar sus cromosomas al medio de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que, como el número es tan alto, ¿cierto?, de tremenda cantidad, ¿cierto?, de esta manera se reduce, pero exponencialmente, la posibilidad de que un gameto sea igual a otro. Porque cada gameto tendrá una de estas combinaciones. Entonces, esto es un evento que genera mucha variabilidad genética, porque cada célula que hace meiosis genera una combinación distinta. O tiene la probabilidad de, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que salga una combinación, no sé, por ejemplo, bueno, en realidad cualquier probabilidad es 1 partido en 8.388.608, que es un número 0,000 millones de cero, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que un gameto sea igual a otro, en realidad es muy baja. Puede haber, sí, puede haber, pero la probabilidad específica es especialmente baja. Más sumado, aquí este es el segundo evento de variabilidad, ¿vale? Es decir que, aparte de este evento de variabilidad que aumenta las probabilidades de variabilidad, valga la redundancia, mucho, tenemos que sumarle todo lo que ocurre en el crucinobal, ¿vale? Es decir, claramente, un gameto, ¿cierto?, es genéticamente muy distinto a otro. O una célula que hace meiosis es prácticamente genéticamente absolutamente distinta a otro. Entonces, estos dos eventos, crucinobal y permutación cromosómica, a mí me permiten afirmar y confirmar que realmente todas las células que van a salir producto de esa meiosis son todas distintas. Genéticamente, al menos, son todas distintas. Porque con esto yo me aseguro de que todas las células que hacen meiosis sean justamente distintas. Y se cumpla con el hecho de generar variabilidad genética. Así que ahí está la explicación de los dos eventos que generan variabilidad genética dentro del proceso de meiosis. ¿Ya? Bien. Luego, ah, me devuelvo. Ya, entonces, sabemos que los cromosomas están juntos acá en la profase 1 porque están haciendo crucinobal, ¿verdad? Después, los cromosomas homólogos se alinean en el ecuador y sabemos que ese alineamiento en el ecuador es aleatorio, ¿cierto? Y eso se llama permutación cromosómica, ¿no? Es un alineamiento absolutamente aleatorio. Esto puede estar ordenado así, puede estar ordenado de otra manera, pero en este caso, ¿cierto?, salió esta combinación. Luego, en la anafase número 1, y esto es bien interesante, en la anafase número 1, lo que se separan son los cromosomas homólogos. Acuérdense que en la anafase de la mitosis, ¿cierto?, lo que usted separa es las cromátidas hermanas, ¿se acuerda? Porque cuando usted llegaba a la... por ejemplo, lo vamos a dibujar. Usted llegaba acá, ¿cierto?, y supongamos que ahí tienen los cromosomas. Esto es mitosis, ¿ya? Cuando usted separaba en la anafase, usted lo que hace es quebrar, romper ese cromosoma, ¿cierto?, y separar sus cromátidas, ¿verdad? Entonces, en la mitosis, en la anafase de la mitosis, lo que usted separa son las cromátidas hermanas. Pero en la anafase 1 de la meiosis, usted lo que separa son los cromosomas homólogos. No se le olvide ese detalle, ¿ya? Típico detalle PCU, ¿ya? Que preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la anafase 1 y la anafase de la mitosis? Bueno, la diferencia es súper sencilla. Que en la anafase 1, lo que yo separo son los cromosomas homólogos, y en la anafase de la mitosis, lo que yo separo son las cromátidas hermanas. ¿Ya? Entonces, ojo con ese detalle. ¿Vale? Bueno. Y finalmente, las células que se forman, ¿verdad? En la telofase 1, ya genéticamente son absolutamente distintas, y tienen ploidía N igual 2C. Entonces, igual que en el caso anterior, cuando yo les dije, ya, apréndanse las ploidías de las células. La profase 2N igual 4C, la metafase 2N igual 4C, la anafase 4N igual 4C, y la telofase 2N igual 2C cada una. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. Bueno, la profase es 2N igual 4C, la metafase es 2N igual 4C, aquí viene una diferencia, porque la anafase, ¿sí? Miren, y con esto yo les voy a enseñar un truco, ¿ya? Porque imagínense que no me acuerdo, ¿ya? Imagínense que no me acuerdo, ya, se me olvidó. Chuta, se me fue, entre tantas cosas, se me olvidó cuánto es la... ¿Tendré alguna manera de calcularlo? Sí. Fíjense, ya, supongamos que no sé cuánto es. Sé que es N y sé que es C, pero no sé qué numerito aquí. Bueno, la manera en la cual yo lo puedo calcular es la siguiente. Porque en la telofase, yo sé que las dos células terminan con ploidía N igual 2C, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el truco? Siempre, 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 la ploidía de una célula en anafase es el doble de la ploidía de una célula en telofase. Entonces, por ejemplo, si en telofase la célula es N, ¿cuál es el doble de N? 2N. Si en la telofase la célula es 2C, ¿cuál es el doble de 2C? 4C. Entonces, esa es la ploidía de la anafase 1. ¿Se fijan? Siempre es el doble, siempre es el doble... Bueno, si ustedes se acuerdan de esta y no se acuerdan de esa, ¿cierto? Ustedes dividen por dos. Pero si ustedes se acuerdan de esa y no se acuerdan de esa, ustedes multiplican por dos. ¿Ya? Entonces, acuérdense, siempre la ploidía de la anafase es el doble de la ploidía de una célula en telofase. Y eso tiene que ver porque la célula se divide, por eso es el doble, ¿ya? Por ejemplo, miren, yo sé que la ploidía, vamos a hacerlo con la mitosis, para que se den cuenta. En profase de la mitosis, la ploidía es 2N igual 4C. En metafase de la mitosis, la ploidía sigue siendo 2N igual 4C. Supongamos que en la anafase, no me acuerdo, ya, se me olvidó la cuestión. Sé que van N y C, pero no me acuerdo qué número y todo. Pero yo sé que en la telofase, la ploidía es 2N igual 2C. Ah, pero el profesor me dijo que era el doble, siempre la anafase que la telofase. ¿Cuál es el doble de 2 acá? 4, ¿cierto? Entonces, es acá 4 y el doble de 4. Entonces, ¿cuál es la ploidía de la anafase? 4N igual 4C, porque siempre es el doble de la telofase. ¿Se fijan? Siempre hay que acordarse de que la etapa anterior, que es la anafase, de la mitosis, la anafase 1 o la anafase 2, que vamos a ver más adelante, siempre es el doble de la telofase. Eso no lo olviden, ¿ya? Es un dato, ahí, así, de esos datos rosas que realmente digo yo, que se me acuerdo, ¿cierto? Ahora me acordé. Para que lo anoten y no lo olviden, ¿ya? Es un pequeño dato que les puede servir bastante, sobre todo cuando se les olvidan, ¿cierto? Estos números, ¿ya? 2N igual 4C. Bien. Entonces, ya sabemos que nuestras... En la meiosis 1, una célula entra con ploidía 2N igual 4C, y sale de la meiosis 1 con ploidía N igual 2C, cada una. Esta tiene N igual 2C, y esta también tiene N igual 2C, ¿ya? Cada una tiene ploidía N igual 2C. Además, estas dos células genéticamente ya son distintas, porque ya pasaron por crucinóver, y también ya pasaron por permutación cromosómica. Entonces, genéticamente ya aquí ya hay variabilidad genética, estas dos células no son iguales, genéticamente hablando, ¿ya? No son iguales. Entonces, ojo con eso. Bueno, ya hablamos, ¿verdad?, de la recombinación y de la permutación cromosómica, y ahora vamos a la meiosis 2. Entonces, cada célula que se formó en la meiosis 1 va a seguir al mismo camino, ¿cierto? Cada una de esas células, de las dos que se formaron en la meiosis 1, va a seguir al mismo camino. ¿Y cuál es el mismo camino? La misma, profase, metafase, anafase, telofase, pero ahora le ponemos el 2, porque es de la meiosis número 2, ¿ya? Entonces, en la profase 2, nuevamente va a desaparecer el núcleo, después se van a alinear al medio, se van a separar, y se van a formar dos células de cada uno. Lo interesante es lo siguiente. Primero, en la meiosis número 2, no ocurre ningún evento que genere variabilidad. ¿Ya? Acá en la meiosis número 2, no ocurre ningún evento que genere variabilidad. Ninguno, 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 ninguno. Todos ocurren en la meiosis 1, específicamente en profase 1 y en metafase 1. Acá en meiosis 2, lo único que hago es dividir. Voy a dividir de la manera clásica que yo sé. También yo sé que estas células salieron de la telofase 1 con ploidía N igual 2C, ¿cierto? Entonces, obviamente van a entrar a la profase 2 con esa ploidía. N igual 2C, en metafase 2 siguen estando igual. N igual 2C. Ya. Pongo usted que no me acuerdo cuánto es la anafase. No sé, se me olvidó. Sé que es N y C, pero no me acuerdo cuántas N y cuántas C. Pero yo sé que la ploidía de una célula en telofase 2 es N igual a C. N igual C. Entonces, si esto es N igual C, este tiene que ser el doble. Si acá es 1, una N, ¿cuánto es el doble de 2N? Si acá es una C, ¿cuánto es el doble? 2. Entonces, la ploidía de la anafase 2 es 2N igual 2C. Y finalmente, terminan siendo 4 células, esto por 4 células, que todas tienen ploidía N igual C. O sea, la mínima expresión de material genético. N igual 2C. Importante es que ustedes sepan que estas 4 células, esa, esa, esa y esa, todas tienen ploidía N igual 2C y todas son genéticamente distintas, ¿ya? Las 4 células que se generaron, todas son distintas, todas. No hay ninguna célula que sea igual, que tenga una carga genética igual a otra. Aquí no hay clones. Aquí todos son variables, todos son distintos. ¿Por qué? Porque la variabilidad genética que se logró en el Crucinob, ¿verdad?, y en la permutación, logran esto, ¿ya? Primera cosa. Importante es un dato, que no les había dicho. Entre la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿sí? Entre, entre los dos eventos, de meiosis 1 y meiosis 2, aquí hay un pequeño tiempo, un delay de tiempo, que se llama intercinesis. ¿Ya? La intercinesis es un tiempo muy cortito, en el cual básicamente lo que ocurre es nada, básicamente no ocurre nada, que es básicamente un tiempo en el cual la célula se prepara para poder dividir o empezar, ¿cierto?, su segunda división meiótica. Como salió de una, en este tiempo, por así decirlo, se prepara para poder entrar a la segunda división meiótica para generar, ¿cierto?, la segunda división. ¿Ya? Es un tiempo de preparación de la célula. Ojo con algo, y ojo con algo muy importante. La intercinesis no es, y por favor subrayenlo si es necesario, la intercinesis no es una interfase. ¿Por qué? Porque la interfase tiene G1, S y G2. Y aquí no hay G1, ni S, ni G2. ¿Ya? Yo sería idiota, si tuviera G1, S y G2, usted volvería a duplicar el material genético y no quiere eso. No tiene sentido. Entonces, ojo con eso, no confundir, a lo mejor se parecen los nombres, todo lo que sea, pero no confundir la intercinesis con interfase. La intercinesis es un tiempo, entre comillas, muerto, en donde la célula salió de la primera división meiótica y se prepara para entrar a la segunda. No hay G1, no hay S, no hay G2, aquí no hay nada de eso. Solamente, ¿cierto? Hay una preparación para la entrada, ¿cierto? a la segunda división meiótica. Y bueno, la segunda división meiótica ya se las conté, ¿cierto? Que está acá terminando con cuatro células cada una con ploidía N igual C y todas genéticamente absolutamente distintas. ¿Cuál es la diferencia entre la metafase 1 y la metafase 2? Bueno, la diferencia es súper sencilla. Que en la metafase número 1 lo que usted alinea en el ecuador son los pares de cromosomas homólogos, ¿cierto? Acuérdense que en la metafase número 1 usted tenía los pares pegados, ¿de acuerdo? Haciendo crucinor. Entonces, lo que usted pega o lo que usted pone aquí al medio son los pares de cromosomas homólogos generando el crucinor, ¿verdad? O haciendo el crucinor. En cambio, en la metafase 2 aquí ya no tiene pares, porque usted tiene uno solo. Por eso es N. Por eso es haploide, porque no tiene pares. Tiene solo uno. ¿Se fíjate, no? Y otra diferencia importante, y aquí quiero hacer hincapié en algo, es que en la anafase número 2 se separan las cromátidas y le voy a poner entre comillas hermanas. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la definición de cromátida hermana, yo les dije que una cromátida hermana era genéticamente igual a la otra, ¿no? Eso era una cromátida hermana. Por ejemplo, cuando nosotros dibujábamos un cromosoma y decíamos, ese cromosoma tiene cromátidas hermanas, es porque esa cromátida es genéticamente igual a esa cromátida. Pregunta, ¿esa cromátida es genéticamente igual a esa cromátida? No, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque hizo Krusin-Nover. Entonces, como hizo Krusin-Nover, ya no, ya la igualdad aquí ya no está. Aquí todo es variable. Igual le llaman cromátidas hermanas, pero es como unas hermanas y medias extrañas, porque si bien es cierto, son cromátidas entre comillas hermanas, ¿por qué? Porque no son iguales. Entonces, igual ahí ese detalle que podría ser así como podrían ser cromátidas hermanas, pero no lo son porque ya sufrieron Krusin-Nover. Entonces, si sufrieron Krusin-Nover, entonces ya no son hermanas, porque no son iguales. Ya hay variabilidad genética. Ya no se cumple la lógica de que todo sea igual. ¿Ya? Bien. Ok. ¿Queda clara la idea y las diferencias entre la meiosis número uno y la meiosis número dos? ¿Queda clara la idea? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Bien. Ah, perdón. Bueno. Ok. Entonces, ya tenemos, ¿cierto? Claro la... Sí, sí, yo sé que confunden, pero acuérdense, acuérdense que cuando ustedes tienen más de un par, ¿cierto? Tienen que olvidarse de los demás. Por ejemplo, no sé, ¿cómo sé yo que estas células es N igual 2C? Yo aquí tengo tres cromosomas. Entonces, a mí se me olvidan, ¿cierto? Esos dos y yo miro ese nomás. Solo. Entonces, ¿cuántas N veo aquí? Una. ¿Y cuántas cromátidas? Dos. ¿Cierto? Por eso es N igual C. ¿Se fijan, no? Entonces, a eso me refiero de que cuando tienen más de un cromosoma olviden el resto, solo miren uno. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Y, bueno, la otra manera, ¿cierto? Es aprendérselas de memoria, Que es la otra forma. Y acuérdense del dato, ¿cierto? Siempre la anafase es el doble emploidía que es la telofase. ¿Vale? Ojo con este dato. Y, finalmente, las cuatro células que terminan la meiosis 2 son N y C. ¿Cierto? Tienen N cromosomas y C cantidad de N. Bueno, ya les dije, ¿cierto? La diferencia entre la anafase... Bueno, ¿cuál es la diferencia principal? Es que la anafase 1, acuérdense, anafase 1, lo que separo son los cromosomas homólogos. Y la anafase 2, lo que separo son las cromátidas, entre comillas, hermanas, ¿verdad? Anafase 1, lo que separo es cromosomas homólogos. Y la anafase 2, lo que separo son cromátidas, entre comillas, hermanas. Ojo con ese también, ese detalle, ¿cierto? Podría ser confuso, pero también es importante que lo tengan. ¿Vale? Entonces, ahí está el GIF correspondiente a la meiosis, ¿cierto? Se forman los cromosomas, desaparece el núcleo, ¿cierto? Ocurre crucinóver, luego ocurre permutación, esta es la anafase 1, ¿cierto? Se forman dos núcleos, ¿cierto? Se separa la célula, hay intercinesis, y luego cada una de las células vuelve a dividirse, ¿cierto? Posición al medio, metafase 2, anafase 2, ¿cierto? Y cada una de estas células vuelve a formar un núcleo y se forman cuatro células genéticamente distintas, ¿ya? Esa es la idea que yo quiero que les quede en la cabeza. En una meiosis, ¿cierto? Se forman finalmente cuatro células que son todas distintas, todas genéticamente distintas, ¿ya? Y esa distinción genética entre cada una es producto, ¿cierto? De los procesos que generan variabilidad genética que son el crucinóver y la permutación cromosa. ¿Ya? Eso es lo que a usted le genera variabilidad y hace que todo el mundo, usted y yo, entre ustedes, ¿cierto? Entre su familia y todo el mundo sea distinto. Si no, seríamos todos iguales, ¿cierto? Si no existieran estos procesos de variabilidad genética, genéticamente seríamos todos iguales. ¿Cierto? Y fome, ¿cierto? Todos iguales, fome. Entonces, esta diferencia, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? Permite, ¿cierto? Esto, que haya variabilidad genética, ¿cierto? Que haya gente distinta a nosotros, ¿ya? Y esto no solamente pasa en los humanos, ¿cierto? Pasa en cualquier organismo que tiene reproducción sexual ocurre esto. En las plantas, en los animales, en general, ¿cierto? En todo organismo que tiene reproducción sexual pasa esto, ¿ya? Todo este proceso, no solamente en lo humano. Bien. Entonces, vamos a tratar de contestar la siguiente pregunta, dice, la figura 1, 2, 3 y 4 corresponden a esquemas realizados durante la observación de los cortes de testículo de un ratonal microscopio, ¿cierto? Muestran aquí, ¿cierto? Las distintas etapas de la meiosis. Son células, ¿cierto? En distintas etapas de la meiosis. Entonces, con relación a la figura, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿Ya? Entonces, ¿cuál de esas cinco alternativas podría ser la correcta? ¿Ya? Traten de pensar, ¿cierto? ¿Cuál podría ser la correcta de cada una de ellas? Mirando, obviamente, las imágenes. ¿Cuál podría ser la respuesta correcta? Piénsenlo mientras tanto. Piénsenlo mientras tanto. Bueno, aquí uno tiene que empezar a soltar el ojo, ¿verdad? Porque en realidad, al principio, ¿cierto? Como cualquier cosa cuesta, pero, bueno, hay que tratar de empezar a afianzar el ojo, ¿cierto? Que cuesta un poquito, ¿verdad? Acá dicen la A, ¿verdad? Veamos, pues, veamos si es la A o si es la B o si es la C o si es la D o si es la E, ¿cierto? Acá nos avisan, ¿cierto? Y nos dicen que podría ser la A, pero veamos, veamos, no sé, veamos. Ya. Lo primero que tenemos que saber es reconocer las etapas de la que estamos viendo. Ahí se están separando los cromosomas homólogos. Entonces, eso es la anafase 1. Acá, ¿cierto? Metafase 1, porque los cromosomas están, perdón, esta es metafase 2, porque en metafase 1 estarían los pares de cromosomas unidos. Y aquí yo no veo pares, ¿cierto? Veo solo uno. Entonces, esta es metafase número 2. La 3, dice, se separan las cromatías hermanas, por lo tanto, eso es anafase número 2. Y esa, que está acá, es la fase donde están las tétradas y eso es profase. Y es profase 1. Entonces, esas son primero, lo primero que nosotros tenemos que saber son las etapas, ¿cierto? Ya sabemos que la 1 es anafase 1, la 2 es metafase 2, la 3 es anafase 2 y la 4 es profase. ¿Cierto? Entonces, con respecto a esto, ¿cierto? La respuesta correcta, efectivamente, la secuencia es esa. 4, 2, 1, 3. Por lo tanto, la respuesta correcta. Ah, perdón, no, miento, la frecuencia, no, estoy mintiendo, ¿cierto? Estaría 4, 1, la secuencia correcta, ¿cierto? Sería 4, 1, 2, 3, ¿cierto? Esa sería la correcta, la correcta, 4, 1, 2, 3, y no así, como está presentado. Por lo tanto, la A, ¿cierto? Estaría mala. La B dice, en la figura 1, las cromátidas hermanas se están separando hacia los polos opuestos de la célula. Falso, porque aquí no se está separando ninguna cromatida hermana. Acuérdense que en la fase número 1 lo que se separa son los cromosomas homólogos. Acuérdense de eso. Por lo tanto, la B también está mala. La C, también está mala, dice, la figura 2 corresponde a metafase de la primera edición meiótica. Falso, en la metafase número 2, también está mala. La D, también está mala, dice, en la figura 3 se produce la separación de los cromosomas homólogos. Falso, ¿qué se produce aquí? La separación de las cromátidas hermanas. Esta es la náfase 2, por lo tanto, la respuesta correcta es la E. En la figura 4 tiene un lugar, un fenómeno de recombinación genética, que en este caso es el crucinóver, porque estamos hablando de la profase número 1, ¿cierto? Esa es la forma de llegar a la respuesta correcta. Entonces, recuerde, cuando le aparezcan, cosas así, finalmente lo que usted tiene que hacer primero antes de lanzarse a la alternativa es identificar. Es decir, ya, aquí yo estoy mirando esta etapa, aquí yo estoy mirando esta etapa, esta y esta. Y después se pone a descartar y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque si no, se equivoca, ¿cierto? Y en realidad es un error sencillo, pero es importante que lo tenga, ¿ya? Puede ser de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando uno ya sabe las etapas, y sabe evidentemente qué pasa en cada etapa, ya en teoría ya se reducen bastante las probabilidades de equivocarse. ¿No? Bien, entonces ya estamos en ad portas de ya pasada y entendida entre comillas, ¿cierto? la meiosis. Ahora podemos entrar en lo que se llama la tierra derecha, ¿cierto? Vamos a entrar en otras cosas que tenemos que conversar, que es ¿para qué sirve la meiosis? ¿cierto? ¿Cuál será el proceso? ¿En qué lugar yo podría observar, ¿cierto? que está ocurriendo meiosis? Bueno, la meiosis, el proceso para formar meiosis, o sea, el proceso donde se ve involucrada la meiosis es el proceso de gametogénesis. ¿ya? Ese es el nombre que recibe, el proceso de gametogénesis. La gametogénesis es el proceso por el cual se producen los gametos. y hay dos tipos de gametogénesis. La espermatogénesis, que es la que a mí me va a formar espermatozoides, ¿verdad? Y ya se van a dar cuenta que eso está malo, espermatogénesis, los que no lo crean, la espermatogénesis no forma espermatozoides, ojo con eso, pero ya se van a dar cuenta por qué. Y la de las mujeres, ¿verdad? Que es la ovogénesis, que mucha gente dice la ovogénesis es la que me forma óvulos, y eso también, bueno, en parte está bien, pero no necesariamente usted tiene que llegar a formar un óvulo, y eso también es importante, de hecho, el óvulo se va a formar única y exclusivamente en una, si pasa algo, y si eso no pasa, entonces usted no forma óvulo, así de sencillo. Entonces, ahora vamos a entender, ¿cierto?, estos procesos y estas, entre comillas, preconcepciones que ustedes pueden tener, ¿cierto?, erradas, porque quizás nunca nadie se las explicó, o bien se las explicaron mal, bueno, no sé, ahí depende, pero no le vamos a echar la culpa al colega, pero sí es importante que ustedes lo sepan, ¿cierto?, y lo manejen muy bien, ¿ya?, porque finalmente el pasado es pasado, y ya pasó ya, entonces ahora la vida le está dando una nueva oportunidad para aprender esto de la mejor manera posible, ¿cierto?, no es que ello sea la gran cosa, pero por lo menos creo saber suficiente como poderles enseñar bien y que nunca se les olvide, ¿ya? Bueno, entonces, fíjense que acá nos vuelve a aparecer una pregunta, ¿cierto?, la oogénesis, ¿cierto?, habla de, y se caracteriza por, ¿cierto?, y nos pregunta por alguna característica de la oogénesis, entonces, partamos de lo más básico, ¿qué es la oogénesis, ¿cierto?, entonces, finalmente nos pregunta, ¿estarán relacionadas la meiosis y la mitosis dentro de la oogénesis? Y la respuesta es que sí, ¿ya?, y ahora lo vamos a ver. La gametogénesis es el proceso, como les dije yo, por el cual se forman células sexuales, y esas células sexuales se llaman gametos, ¿ya?, hombres y mujeres, o machos y hembras, ¿cierto?, porque no es necesariamente esto en la especie humana, esto pasa en cualquier organismo con reproducción sexual, forma gametos, oye, ojo con algo, que la reproducción sea sexual no significa que tengan que hacer cuestiones, ¿ya?, eso es como una preconcepción muy extraña que tienen los niños de pensar, de decir, claro, reproducción sexual quiere decir que tienen que como que haber penetración y cosas, no, que sea reproducción sexual significa que formas gametos, porque por ejemplo yo nunca he visto una planta en caramarre a la otra, ¿cierto?, tratando de reproducirse y se reproducen por reproducción sexual igual, ¿se fijan?, porque también generan gametos, el polen es un gameto, ¿cierto?, y bueno, el gameto masculino que es el polen y bueno, el gameto femenino que está dentro de la flor, que es el óvulo que está dentro de lo que se llama el pistilo de la flor, está dentro del ovario específicamente de la flor, ¿ya?, entonces ojo con ese detalle, no es necesario, ¿cierto?, los procesos más animales que uno puede entender, ¿cierto?, simplemente que se generen gametos. Exacto, en el caso de los, como dices tú, Martín, muy bien, pues exactamente, en los insectos, ¿cierto?, hay una estructura que se llama el espermatóforo, ¿cierto?, que efectivamente que es esta bolsita donde vienen los gametos masculinos y la hembra, ¿cierto?, los recoge, entre ellos prácticamente no hay contacto, de hecho hay insectos, ¿cierto?, que cuando una hembra está fecundada, ya tiene un espermatóforo dentro, llega otro macho y con una estructura que no me acuerdo en este momento cómo se llama, le saca el espermatóforo que tenía antes y pone el suyo, es una cosa muy interesante, bueno, en los insectos uno puede hablar un montón de cosas y bueno, alguna vez cuando los electivos eran como se hacían antes, antes de la reforma, yo en tercero medio veía zoología y yo hablaba mucho de prácticamente de todos los animales y uno hablaba ahí de un montón de cuestiones súper interesantes que bueno, lamentablemente ya no se pueden hablar, ¿no?, pero bueno, ya no es culpa mía sino que es culpa de quien nos gobierna probablemente, ¿cierto?, bueno, ahí ya son otras decisiones, pero bueno, lo importante es que la gametogénesis, ¿cierto?, es el proceso, como les decía yo, de formar células sexuales, que son las gametos, ¿verdad?, y que sabemos que son células haploides y con variabilidad genética, ¿cierto?, porque cada gameto tiene ploidía n igual c, ¿cierto?, y son haploides, ¿verdad?, n, y tienen variabilidad genética, porque cada gameto tiene que ser distinto, si no fueran iguales, ¿cierto?, no tendría gracia porque saldría lo mismo, saldría un clon, y eso no tiene gracia. Bueno, nosotros sabemos que los gametos, ¿cierto?, son dos, ¿cierto?, los gametos de nosotros, los hombres, se llaman espermatozoides, y tienen sus estructuras, ¿verdad?, que si bien, ¿cierto?, ahora las voy a nombrar simplemente cuando hablemos de aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino, ahí lo vamos a entender con muchísimo más detalle, pero ahora simplemente que ustedes conozcan sus estructuras. El espermatozoide, ¿cierto?, tiene una cabeza en donde está el ADN, ¿cierto?, está el material genético del espermatozoide, ¿cierto?, que es en el núcleo, en ese lugar, ahí está el... Esto es una célula, entonces, en esta célula, ¿cierto?, el núcleo está ubicado, ¿cierto?, en la cabeza, hay una estructura que se llama acrosoma, que todavía no vamos a echar en detalle para qué sirve, pero en el interior de la acrosoma hay unas enzimas, ¿cierto?, que sirven para la fecundación del ovócito. Luego viene una estructura acá al medio que se llama cuello, que tiene mitocondrias, ¿cierto?, las mitocondrias del espermatozoide están ubicadas acá en el cuello. Recuerdan que las mitocondrias son las que generan energía, entonces, ¿qué pasa?, que las mitocondrias acá generan la energía y ¿por qué están en el cuello y no están en otro lado? Porque la energía la generan para hacer girar el flagelo. El flagelo necesita mucha energía, entonces, ¿de dónde sacas energía? Del cuello, y específicamente del cuello, ¿por qué? Porque de ahí están las mitocondrias. Entonces, por eso se pueden, ¿cierto?, generar el movimiento, ¿cierto?, del flagelo justamente por esto, por la forma en la cual están posicionadas, ¿verdad?, las mitocondrias y el flagelo. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el ovocito, ¿cierto?, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no le puse óvulo? ¿cierto?, porque hay una cosita, ¿cierto?, que probablemente ustedes saben, pero no lo sé, que las mujeres, ¿cierto?, en realidad óvulo, ¿cierto?, el óvulo que van a tener es únicamente, únicamente, si es que ustedes son fecundadas, ¿ya?, si ustedes son fecundadas, ¿sí?, a ustedes se les produce lo que se llama el óvulo. Si ustedes no están fecundadas, por tanto, si no están fecundadas quiere decir que no están embarazadas, ¿cierto?, si no están fecundadas, ustedes no forman un óvulo, sino que forman un ovocito que se llama el ovocito secundario, el ovocito 2, y ya vamos a entender por qué se llama ovocito secundario, por ahora simplemente vamos a dejarla ahí como nombre, ¿vale?, y, bueno, las etapas de la gametogénesis son tres, tenemos la proliferación, el crecimiento y la maduración, ¿ya?, proliferación, crecimiento y maduración, son tres etapas, ¿ya?, ojo con ese detalle y ahora en una imagen mucho mejor vamos a ir viendo y vamos a irnos dando cuenta, ah, esa es la proliferación, ah, ese es el crecimiento, ah, esa es la maduración y ahí se van a dar cuenta de cuál es cuál, por así decirlo, cuál de la etapa es cuál, ¿ya? Queda claro más o menos esta idea, ¿no?, de cómo son los gametos, ¿verdad?, masculino y femenino, bueno, no les había dicho, perdón, se me había olvidado, que el gameto femenino, ¿cierto?, también tiene algunas estructuras, ¿cierto?, tiene, bueno, el citoplasma, tiene el núcleo, como cualquier célula, pero además de eso, tiene algunas estructuras de protección, como por ejemplo, esta estructura que se ve acá, que se llama zona pelúcida, ¿sí?, que ahora no le vamos a encontrar función todavía, pero más adelante sí, la zona pelúcida, y tiene otra cosa más afuera, que se llama la corona radiada, ¿ya?, zona pelúcida y corona radiada, son las dos estructuras externas, por así decirlo, que tiene la célula, además, ¿cierto?, tiene nuestro citoplasma, ¿cierto?, la membrana, todo lo demás, pero además de eso, tiene zona pelúcida y corona radiada, bueno, estas estructuras, ¿cierto?, sirven básicamente para la reproducción y la fecundación, ¿ya?, para que ocurra fecundación, tiene que estar esta estructura, pero más adelante vamos a tener una clase de fecundación y una clase de embarazo y una clase de desarrollo embrionado, entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta y van a decir, ah, para eso sirve la corona radiada, ah, para eso sirve la zona pelúcida, así que, no nos adelantemos todavía, porque eso viene y viene pronto, pero todavía, ¿cierto?, veamos las cosas que nos interesan ahora. Bien, la espermatogénesis, primero que nada, tiene algunas características que necesitan saber. primero, ¿dónde ocurre? La espermatogénesis ocurre en los testículos de un hombre, al interior de los testículos hay unas estructuras que se llaman túbulos seminíferos y adentro de esos túbulos seminíferos ocurre el proceso de espermatogénesis, ¿ya?, ahí está en constante, ¿cierto?, producción de espermatozoides, ¿cierto?, dentro de los túbulos seminíferos del testículo, entonces usted tiene su testículo y dentro de ese cuchillo yo le corto el testículo a usted y lo abro así, adentro están los túbulos seminíferos y ahí, ¿cierto?, doble esa cosa, ¿cierto?, y adentro de los túbulos seminíferos, ¿cierto?, está ocurriendo todo el proceso de espermatógenesis. Bueno, mi pregunta, antes de entender esto, que lo vamos a entender, pero lo vamos a entender más adelante, ¿ya?, mi pregunta es la siguiente, ¿a qué edad de un hombre empieza a ocurrir la espermatogénesis o uno nace con la espermatogénesis andando, por así decirlo? Esa es mi pregunta, ¿a qué edad ocurre o si uno nace con la espermatogénesis, por así decirlo, funcionando? ¿Qué creen ustedes? Acá dicen que nacen, que uno nace con ellos, o bien que parece que algo en la pubertad, ¿verdad? Bueno, en realidad, chiquillos, para que ustedes lo anoten y no lo olviden, niños, bueno, y niñas también tienen que saberlo porque finalmente todo el mundo tiene que saber todo, ¿ya? Pero, sobre todo, si uno es niño, tiene que saber las cosas que le pasa a uno, ¿cierto? Niños, cuando ustedes nacieron, ustedes, sus testículos estaban sin función, ¿ya? Ustedes no, los túbulos seminíferos estaban apagados, estaban sin esta función de espermatogénesis, ¿ya? Uno nace así, va al jardín así, primero básico así, todo, todo está apagado, está detenido. ¿Cuándo empieza a funcionar? Empieza a funcionar cuando usted llega a la pubertad, ¿ya? Cuando usted llega a la pubertad, esto se, esto comienza, ¿cierto? su funcionamiento. Ahora, mi pregunta es la siguiente, si esto comienza, ¿cierto? en la pubertad a funcionar, ¿cierto? Comienza su funcionamiento en la pubertad, mi pregunta es, ¿hasta cuándo dura esto? ¿O será hasta una edad específica? ¿O será hasta que nos muramos? Esa es mi pregunta, ¿será hasta una edad X? ¿O será hasta, o para siempre? ¿Cierto? Como, 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 no, es para siempre, ¿sí? En el caso de los hombres, eh, parte la pubertad, y, y se acaba cuando uno, se acaba nomás, cuando, cuando uno se termina, ¿cierto? y, y se, se muere, ¿cierto? En ese momento, se acaba la, la producción de espermatozo, ¿ya? Esa es una, una diferencia interesante, e importante, entre la, entre las distintas, entre las, entre las distintas, eh, estructuras, ¿cierto? y una de las diferencias, entre las distintas, cosas, ¿cierto? de, eh, que nos diferencian, como dice Macarena, entre hombres y mujeres, la diferencia es, primero, en el caso de, hombres, ¿cierto? Esto, parte en la adolescencia, y específicamente en la pubertad, y no termina nunca, hasta el final de nuestros días, en el caso de la mujer, es distinto, y más adelante, lo, lo vamos a ver, y lo vamos a ver con mucho detalle, ¿ya? Ya, entonces, pasa lo siguiente, fíjense, yo tengo, los primeros procesos, que si bien es cierto, esto lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en, en un momentito más, ¿ya? Lo vamos a ver con más detalle, el primer proceso, eh, que es el proceso de crecimiento, acuérdense, eh, me voy a devolver un minuto, tenemos proliferación, crecimiento y maduración, ¿cierto? El primer proceso, que es acá, es la proliferación, luego viene, el crecimiento, y luego viene, la maduración, ¿ya? Y ya finalmente, la maduración. Lo vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante, con mucho detalle, pero, eh, ahora lo que me interesa, es estos datos interesantes, que ustedes tienen que manejar, en un, en un ratito, ¿cierto? Lo vamos a, a, a exponer, ¿cierto? Y lo vamos a ver con, con mucho detalle. Ah, la calidad de la esperma, lo que pasa es que, cuando usted genera una, una eyaculación, ¿cierto? Una cantidad de esperma que sale por cada, o sea, de espermatozoides que sale por cada eyaculación, la cantidad de espermatozoides viables, es lo que va disminuyendo con la edad, ¿ya? Eh, y eso evidentemente, eh, disminuye la calidad del esperma, o sea, mientras menos espermatozoides tiene su esperma, o su, su eyaculación, ¿cierto? Menos probabilidad de ser embarazado alguien tiene, ¿cierto? Menos probabilidad de, de fecundación tienen, ¿cierto? De hecho, hay personas, la gran mayoría de las personas creen que ser estéril, hombre, quiere decir que yo no voy a eyacular nunca más, y eso es falso. Las personas estériles, siguen eyaculando, el punto es que su eyaculación, ¿cierto? No trae espermatozoides, o trae muy pocos, entonces por eso no, no, no generan, ¿cierto? Y no pueden ser padres, ¿cierto? Porque no, no logran embarazar a una mujer, de manera biológica, pero para eso, ¿cierto? Existen otros mecanismos, como la fertilización in vitro, y cosas por el estilo, que, bueno, más adelante vamos a conversar, pero a eso se debe, o a eso, eso es la, la calidad, por así decirlo, de la esperma, ¿no? Para que lo, lo tengan claro y no, no lo olviden, ¿ya? Bueno, en el caso de la mujer, lo vamos a, ah, bueno, ya, bueno, aunque me voy a adelantar, esto es lo que necesito que ustedes sepan, la espermatogénesis, no forma espermatozoides, y eso por favor, anótenlo, ¿ya? La espermatogénesis, aunque suene así como contradictorio, no forma espermatozoides, la espermatogénesis, lo que forma son, espermátidas, y usted se preguntará, ¿cuál es la diferencia entre una espermátida y un espermatozoide? Muchas, porque la espermátida es esto, sin cola, es una célula redonda normal, ¿cierto? entre una espermátida y un espermatozoide funcional. Entonces uno podría preguntarse, ya, si la espermatogénesis a mí no me produce espermatozoide, porque me produce espermátida, entonces, ¿qué cosa me produce a mí las espermatozoides finalmente? Hay otro proceso que transforma las espermátidas en espermatozoides. Y ese proceso que transforma las espermátidas en espermatozoides, este proceso se llama espermio histogénesis. Entonces, la espermio histogénesis es el proceso que a mí me genera espermatozoides, pero la espermato génesis a mí me genera espermátida. Ojo con eso, ¿ya? La espermato génesis a mí me genera espermátida, pero esas espermátidas se convierten finalmente en espermatozoides a través de otro proceso que se llama espermio histogénesis. La espermio histogénesis. Bueno, la espermio histogénesis que está nombrada ahí, ¿cierto? Que lo vamos a ver acá. La espermio histogénesis es el proceso de convertir una espermátida en un espermatozoide. Y para convertir una espermátida en un espermatozoide, fíjense que una espermátida es una célula más o menos normal, ¿cierto? Sin estructura de movimiento, ¿cierto? Sin flagelo ni nada por el estilo. Bueno, lo que va a sufrir una espermátida para transformarse finalmente en un espermatozoide es que primera gran cosa es que la espermátida es muy grande en tamaño. Los espermatozoides son muy pequeñitos. En cambio, las espermátidas son muy grandes en tamaño. Entonces, lo primero que va a pasar es que fíjense en lo que ocurre y es que como dice ahí, el aparato de Golgi dice ahí, se concentra cercano al núcleo, ¿cierto? Luego, las mitocondrias también sufren un movimiento, ¿cierto? Así como hacia donde se va a formar el flagelo, ¿cierto? Entonces, ahí hay movimientos, ¿cierto? De los organelos, del Golgi hacia la cercanía del núcleo y de las mitocondrias que se empiezan a concentrar, ¿cierto? A la región próxima a los centriolos que son las que van a terminar formando el flagelo. Otra cosa importante es que se empieza a formar esta estructura que se llama el acrosoma y el acrosoma quien lo forma es el aparato de Golgi. Entonces, por eso el Golgi se pone ahí, porque es el Golgi el que forma finalmente el acrosoma, ¿cierto? Luego, se empieza a formar el flagelo, ¿cierto? Los centriolos, ¿verdad? Empiezan a formar esta estructura que es el flagelo que le va a permitir moverse a ese espermatozoide. Y otra cosa muy importante que le ocurre a una a una espermátida cuando se está transformando en un espermatozoide es que pierde parte del citoplasma, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer una espermátida para transformarse en un espermatozoide, bueno, son todos estos procesos, pero una de las cosas bien interesantes que tiene que pasar es que el espermatozoide tiene que ser chiquitito, entonces la espermátida es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es tratar de reducir tamaño. ¿Y cómo lo hago? Perdiendo citoplasma. Entonces, por eso a esta espermátida se le empieza a ir citoplasma y empieza a disminuir su tamaño cada vez más chiquitito. Hasta finalmente se forman el espermatozoide funcional, ¿verdad? Que es el que puede ir a fecundar a un ovocito. ¿Están fijando? Entonces, finalmente de una espermátida a un espermatozoide, ¿cierto? Este proceso que se llama espermitogénesis es el proceso que me permite a mí generar toda esta conversión desde una célula que parece como una célula normal, ¿cierto? Hasta la estructura especializada o célula especializada que es el espermatozoide. ¿Ya? Otra cosa importante que se me había olvidado nombrar que nos sale acá es que adentro del núcleo también ocurren algunas cosas. Acuérdense que dentro del núcleo está el ADN y el ADN acuérdense que está formando la cromatina, ¿verdad? Y para formar la cromatina yo tengo las histonas, ¿verdad? Las histonas también son las que me forman la cromatina, estas proteínas a las cuales se unía el ADN para condensarse. Bueno, adentro del núcleo de un espermatozoide yo no encuentro histonas. Lo que encuentro son otras proteínas que se llaman protaminas. Entonces, en el caso de los espermatozoides, las histonas se cambian por otras proteínas que se llaman protaminas. Y usted se preguntará ¿y para qué? ¿Cuál es el sentido de cambiar las histonas por protaminas? Si las histonas condensan el ADN las protaminas lo hacen más todavía. O sea, generan más condensación del ADN. Entonces, de esa manera, como el ADN se condensa más, reduce más su tamaño y el núcleo también disminuye su tamaño. Entonces, de esa manera el espermatozoide queda más chiquitito todavía. Entonces, también ocurre este proceso cierto de cambio de las histonas por protaminas justamente para reducir el tamaño del núcleo. ¿Sí? Para reducir el tamaño en este caso del núcleo. ¿Cierto? Esa es otra de las cosas que ocurre dentro de un espermatozoide o una espermátida que está haciendo este proceso de conversión. ¿Cierto? Acuérdense que en el caso del espermatozoide ¿verdad? Después, normal, ¿Cierto? Tenemos cabeza y en la cabeza tenemos el núcleo que ya no tiene histonas sino que tiene protaminas ¿verdad? Aparte del ADN obviamente muy condensado. Tenemos el acrosoma acuérdense que el acrosoma lo genera el Golgi. Tenemos las mitocondrias ¿verdad? En nuestra en lo que es el sector aquí del cuello y finalmente tenemos el flagelo que le permite el desplazamiento. Y así formamos desde una espermátida formamos un espermatozoide funcional. ¿Sí? Para que lo lo tengan ahí con harto detalle. Bien. En el caso de la ovogénesis bueno la ovogénesis también es un proceso entre comillas parecido pero no no tanto. Bueno, obviamente no ocurre donde mismo. La ovogénesis ocurre en las mujeres en una estructura que se llama ovario. ¿Ya? Ovario. ¿Sí? Pregunta ¿Cuándo? ¿En qué edad de la mujer empieza a producir ovocitos? ¿A qué edad de la mujer así como en el caso del hombre ¿verdad? ¿A qué edad de la mujer la mujer se pone a producir ovocitos? Y esa es la respuesta muy bien Macarena efectivamente. La verdad de las cosas y aunque ustedes no lo crean la mujer nace con sus cargas genéticas listas. Ustedes mujeres formaron todos sus ovocitos antes de nacer. Antes de nacer ustedes ya habían formado todos sus ovocitos. Por lo tanto ustedes antes de nacer me refiero a cuando estaban en la guata de su mamá. Ahí en ese momento ustedes formaron todos sus ovocitos. Todos ya están listos. Entonces lo único que hacen las mujeres el resto de su vida es eliminar esos ovocitos que ya estaban formados. Por eso a la mujer se le acaban los ovocitos y llega un momento en el cual ya no hay más ovocitos y no puede liberar más porque ya no hay más. ¿Cómo se llama ese proceso en el cual la mujer queda estéril pero de manera natural porque ya votó todos los ovocitos? Ya no quedan más que votar la menopausia. Exactamente. Cuando la mujer más o menos a la altura de 40 años 45 años 50 años más o menos ya la mujer no elimina más ovocitos porque ya no hay más. Ya votó todos. Votó desde el primero ovocito que usted votó fue la primera vez que le llegó la regla ¿verdad? Ahí fue el primero ovocito que votó la mujer pero no el primero que creó porque eso los creó muchos años antes. Los creó cuando usted estaba adentro de la guata de su mamá ¿verdad? Entonces el primero que usted que usted eliminó lo eliminó cuando a usted le llegó la primera regla ¿cómo se llama la primera regla? ¿alguien sabe el nombre específico del proceso así como está la menopausia ¿cómo se llama la primera regla? ¿sabe el nombre de ese proceso? Es parecido se llama menarquia la menarquia entonces cuando usted tiene o sufre la menarquia que es la primera regla ahí usted eliminó el primer ovocito y de ahí en adelante todos los meses usted elimina un ovocito un ovocito por hartos años de su vida hasta que ya no queda más y ocurre la menopausia y ya se acaba de la liberación de ovocito pero es importante ¿cierto? que la mujer ¿cierto? los ovocitos que los forma los forma antes del nacimiento ¿cierto? cuando está dentro de la guata ¿verdad? de la mamá ¿cierto? bien en el caso de los ovocitos ¿cierto? es algo parecido al caso de los espermatozoides pero es un poquito más complejo ¿ya? por eso lo vamos a ver en detalle ¿verdad? entonces hay un periodo que es fetal después hay un periodo ya que posnacimiento y finalmente algo que ocurre cuando ya ustedes están dentro de sus periodos sexuales que se llama la ovulación ¿ya? eso lo vamos a ir analizando ¿cierto? con detalle uno a uno ¿no? bien y fíjense también hablan de algo que no aparecía ¿verdad? en los espermatozoides que se llaman los cuerpos polares ¿ya? entonces ¿qué es un cuerpo polar? ¿verdad? algo bien extraño y finalmente dice ¿cuántas células obtienen finalmente al finalizar la ovogénesis? bueno ahí también hay diferencias entonces para poderlo entender tenemos este esquema que es como el esquema clásico que uno ocupa para poder entender la espermatoz y la ovogénesis ¿vale? ya vamos mira esto no es por ser machista ni nada por el estilo pero primero que nada voy a empezar con los hombres porque es más fácil ¿ya? solamente porque es un poco más sencillo entender el proceso de los hombres porque la mujer es un pelito más complejo ¿ya? bien entonces vamos a partir ¿cierto? por la espermatoz para que lo lo tengan ahí y lo anoten ¿cierto? como título como quieran ustedes bueno todos los procesos sexuales ¿cierto? de formación de gametos parten desde una célula que hombres y mujeres tenemos evidentemente en lugares distintos que se llaman las células germinales primordiales las CGP ¿ya? las células germinales primordiales ¿sí? las CGP todo esto nosotros en los hombres por ejemplo las CGP están en nuestros testículos y las en las mujeres ¿cierto? están en los ovarios ah no les dije algo me había olvidado acuérdense que nosotros producimos gametos y esos gametos se producen en unas estructuras que se llaman gónadas ¿ya? ¿qué son las gónadas? las estructuras que forman los gametos ¿cuáles son las gónadas? en el caso del hombre son los testículos y en el caso de las mujeres son los ovarios ¿ya? se llaman gónadas entonces dentro de las gónadas entonces se producen los gametos espermatozoides y ovocitos ¿cierto? espermatozoides se producen dentro de la gónada masculina que es el testículo y los ovocitos ¿cierto? se producen dentro de la gónada femenina que es el ovario bueno estas células germinales primordiales están dentro de las gónadas ya sea de los testículos o de los ovarios en este caso como estamos hablando del espermatogénesis están dentro de los testículos bueno la cosa es que estas células germinales primordiales cuando están dentro de como están dentro de las gónadas ¿cierto? generan el proceso de mitosis ¿cierto? entonces como ustedes saben ¿cierto? la mitosis una célula me va a formar dos ¿cierto? y esto es importante por favor porque aquí yo creo que sale el grave problema cuando usted tiene y lo voy a notar acá supongo usted que esta es una célula germinal primordial cuando esa célula germinal primordial hace mitosis forma dos células ¿verdad? bueno esas dos células que se formaron ya no se llaman células germinales primordiales estas células que se formaron se llaman gonios gonios pero en el caso de la espermatogénesis estas cosas se llaman espermatogonios ¿ya? entonces cuando la célula germinal primordial hace mitosis forma dos células ¿verdad? y esas dos células se llaman gonios que en este caso son los espermatogonios vamos a empezar al tiro a hacer las ploidías las células germinales primordiales tienen ploidía 2N igual 4C obvio porque esa es la ploidía de una célula que entra a mitosis luego cuando esta célula que es 2N igual 4C se divide en dos células forma los gonios la salida de una célula de la mitosis tiene ploidía 2N igual 2C ¿no? bueno los gonios tienen esa ploidía 2N igual 2C estas estructuras que se llaman gonios ¿cierto? que en este caso son los espermatogonios tienen ploidía 2N igual 2C ustedes saben que los una célula ¿cierto? que sale de la mitosis con esa ploidía entra al ciclo celular y cuando entra al ciclo celular entra a G1 después a S y después a G2 ¿no? esta célula que salió acá entra a G1 y en G1 la ploidía de la célula sigue siendo 2N igual 2C pero cuando pasa a S la ploidía pasa a ser 2N igual 4C porque recuerden que en la fase S ¿cierto? se duplicaba la cantidad de material género y en G2 la célula sigue siendo 2N igual 4C bueno el punto es el siguiente que cuando estos gónios están en G2 ¿sí? cuando estos gónios que se formaron ahora están en G2 o sea con ploidía 2N igual 4C ahora ya no se llaman gónios se llaman citos 1 ¿ya? así citos 1 o citos primarios que en el caso de la espermatogénesis se llaman espermatocitos primarios espermatocitos primarios entonces estos gónios que entraron ¿verdad? al ciclo celular cuando ahora están en G2 se llaman citos 1 o citos primarios ¿ya? los citos primarios ¿por qué se llaman citos primarios? porque son los que entran a la primera división meiótica la meiosis número 1 entonces el cito primario que tiene ploidía 2N igual 4C ¿cierto? entra a la meiosis número 1 y nosotros sabemos porque lo acabamos de ver que la meiosis número 1 forma dos células cada una de esas células tiene ploidía N igual 2C ¿no? cada una de esas células tiene ploidía N igual 2C porque acuérdense que esa era la ploidía que una célula salía de la meiosis 1 ¿cierto? N igual 2C bueno estas células que salieron de la meiosis 1 y que tienen ploidía N igual 2C ya no se llaman citos 1 se llaman citos 2 ¿y por qué se llaman citos 2? porque entran a la segunda edición meiótica en el caso de los hombres estos se llaman espermatocitos 2 ¿cierto? espermatocitos secundarios bueno estos espermatocitos secundarios que tienen ploidía N igual 2C entran a la meiosis número 2 y sabemos que cuando entran a la meiosis número 2 forman 4 células y estas 4 células que se forman al final del proceso se llaman espermatidas ¿qué ploidía tienen las espermatidas? N igual C porque esa es la ploidía que una célula sale de la meiosis 2 ¿cierto? N igual C entonces de esa manera ¿cierto? nosotros formamos las espermatidas entonces hasta aquí es el proceso de espermat de espermatogénesis ¿no? porque yo les había dicho que la espermatogénesis no formaba espermatozoides sino que lo que formaban era espermatia aquí está desde una célula de germina primordial hasta una espermatia todo esto es el proceso de espermatogénesis luego viene el proceso de espermioistogénesis ¿cierto? la espermioistogénesis ¿cierto? la espermioistogénesis que me va a convertir esa espermatida finalmente en los espermatozoides funcionales que también tienen ploidía N igual C ¿se fijan? entonces ese es el proceso de gametogénesis masculina desde una célula hay una célula germinal primordial comploidía 2N igual 4C hace mitosis forma los gonios que en este caso son los espermatogonios comploidía 2N igual 2C esos gonios entran a ciclo celular G1 S donde aumentan su material genético y finalmente terminan en G2 donde tienen 2N igual 4C de ploidía y ahí ya no son gonios sino que son espermatocitos primarios los cuales entran a la primera división meiótica y salen de la primera división meiótica con una ploidía N igual 2C llamándose espermatocitos secundarios que entran en la segunda división meiótica y terminan formando las espermátidas con ploidía N igual C luego estas espermátidas sufren el proceso de espermitogénesis que es el proceso de conversión ¿verdad? donde finalmente se van a terminar formando los espermatocitos junto con ploidía N igual C ¿queda claro el caso de los hombres? ¿queda clara la espermatogénesis masculina con sus nombres sus ploidías? ¿se entiende? ¿sí o no? la idea de cómo desde una célula germinal primordial finalmente llegamos a una espermatidad y finalmente un espermatozoide ¿se entiende? ¿sí? ¿se entiende? anótenlo por favor para que que lo 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 aprendan ¿cierto? porque finalmente lamentablemente no hay otra manera de aprenderse ¿no? sino que solamente es así ¿cierto? y tienen que saberlo para que lo lo anoten bien y no lo olviden ¿verdad? entonces de esa manera ¿cierto? logramos formar las espermátidas en el caso de la mujer bueno el proceso es similar el punto es que tiene algunas diferencias ¿ya? bueno el proceso parte igual el proceso parte exactamente igual desde una célula germinal primordial que está ubicada en el ovario ¿cierto? no es una sino que un conjunto de células primordiales ¿verdad? que tienen ploidía 2N igual 4C ¿cierto? que hacen mitosis ¿cierto? y forman los ovogonios ¿cierto? los gonios ¿verdad? pero de la mujer que se llaman ovogonios que tienen ploidía 2N igual 2C los gonios luego estos gonios ¿cierto? entran a G1 S y G2 y terminan siendo terminan teniendo ploidía 2N igual 4C ¿cierto? porque entran al ciclo celular y aumentan su ploidía desde 2N igual 2C a 2N igual 4C y cuando llegan a ser células 2N igual 4C forman los ovocitos 1 o los ovocitos primarios ¿ya? ¿por qué se llaman ovocitos primarios? porque entran a la primera división mediótica ¿cierto? fíjense que hasta ahí todo igual nada más el nombre es distinto pero la idea y la lógica es la misma bien el punto es que todo esto que te estoy indicando con amarillo todo esto está pasando cuando usted mujer era un feto ¿si? cuando usted estaba dentro de la guata de su mamá está pasando este proceso entonces cuando usted está dentro del útero de su mamá ¿verdad? está pasando todo este proceso de formar desde las células germinales primordiales hasta formar los ovocitos primarios bueno cuando los ovocitos primarios entran a la primera división mediótica van a entrar al primer proceso de la división mediótica que es la profase número 1 ¿cierto? y cuando entran a la profase número 1 se van a quedar detenidos y van a quedar ahí en stand-by en la profase número 1 ahí quedan ¿hasta cuándo quedan ahí? quedan ahí hasta la adolescencia vale decir cuando usted nació usted nació con ovocitos primarios detenidos en profase 1 así nació así fue el jardín así entró primero básico así y así siguió primero segundo segundo hasta el día que a usted le llegó la menarquia ¿sí? desde el día que a usted le llega la primera regla su vida cambia por así decirlo ¿sí? desde el día que le llega a usted la primera menstruación ¿verdad? ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que estos ovocitos lo vamos a anotar con rojo como el color de la regla ¿verdad? ¿qué pasa? que resulta que estos ovocitos primarios que están detenidos en profase número 1 estuvieron ahí ¿cierto? y siguen estando ahí desde que usted nació ¿cierto? y mucho antes porque esto se produjo al no me acuerdo cuarto o quinto mes de gestación o sea desde ese momento en adelante cuando usted tenía como 4 o 5 meses de gestación desde ese momento usted formó esto y quedaron ahí detenidas y bueno va a depender ahí de la edad a la cual a usted le llegó la regla por primera vez cuando uno de estos ovocitos primarios que estaba detenido en profase 1 continúa el proceso cada vez y esto por favor anótelo y no se lo olvide cada vez que usted comienza un nuevo ciclo sexual un nuevo ciclo menstrual ¿verdad? un ciclo uterino lo que sea uno de estos ovocitos primarios detenido en profase 1 uno de ellos es el que continúa no es que todo salte no cada ciclo sexual uno de estos ovocitos primarios es el que continúa viaje ¿y qué significa continuar viaje? significa que termina la profase 1 después pasa la metafase 1 después pasa la anafase 1 telofase 1 y termina la meiosis 1 ¿cierto? y ya sabemos que cuando un ovocito o un cito cierto primario termina la meiosis 1 forma lo que se llama un cito secundario ¿cierto? que en este caso se llama ovocito secundario ¿cierto? un ovocito secundario cuando un ovocito primario ¿cierto? termina la la meiosis 1 ¿cierto? forma el ovocito secundario que tiene ploidía n igual 2c bueno ese ovocito secundario va a entrar a la meiosis número 2 y va a entrar a la profase número 2 a la metafase número 2 y cuando queda cuando está en la metafase número 2 vuelve a quedar detenido ¿ya? ese ovocito secundario vuelve a quedar detenido ahí vuelve a haber una detención en metafase 2 cuando a usted le ocurre esa detención en metafase 2 lo que a usted mujer le está pasando es que usted está generando la ovulación entonces desde ahora en adelante usted nunca más diga que usted ovula óvulos porque usted no ovula óvulos ¿qué ovula? lo que usted ovula es un ovocito secundario detenido en metafase 2 eso es lo que usted ovula cuando usted sepa si se controla cierto su ciclo sexual con un calendario con una aplicación del teléfono lo que sea cuando usted esté ovulando el proceso de ovulación ¿qué es lo que está ovulando usted? no un óvulo lo que usted está ovulando es un ovocito secundario detenido en metafase 2 eso es lo que usted está ovulando y cada vez que ovula eso es lo que está pasando está ovulando un ovocito secundario detenido en metafase 2 que es la continuación ¿verdad? del proceso anterior ya acá este ovocito secundario tiene dos caminos el primer camino es que siga siendo un ovocito secundario y no deje de serlo y el segundo camino es que esta detención se acabe y pueda continuar y se transforma en un óvulo pero ¿qué tiene que pasar para que un ovocito secundario se transforma en un óvulo lo que tiene que pasar es que tiene que haber fecundación si usted es fecundada por un espermatozoide su ovocito secundario termina la meiosis número 2 y forma un óvulo entonces si usted forma un óvulo quiere decir que usted la fecundaron quiere decir que usted está embarazada ¿cierto? entonces vuelvo a reiterar este ovocito secundario va a terminar su meiosis número 2 y va a formar un óvulo si y solo si hay fecundación por parte de un espermatozoide si hay fecundación por parte de un espermatozoide esta barrera se va a levantar el ovocito secundario va a terminar su meiosis número 2 y va a formar un óvulo pero para que pase eso tiene que haber fecundación esa es la clave aquí tiene que haber fecundación si no hay fecundación que es lo que en teoría debería estarles pasando a ustedes mujeres de manera normal ¿cierto? no fecundar lo que va a pasar es que este ovocito secundario nunca va a terminar su meiosis número 2 y usted no va a formar un óvulo sino que va a votar finalmente a través de la regla esto un ovocito secundario detenido en metafase 2 eso es lo que va a terminar eliminando ¿verdad? a través de la de su de su menstruación ¿cierto? un ovocito secundario detenido ¿verdad? en metafase número 2 ¿sí? ahora otra otra cosa importante que necesito que ustedes sepan es lo siguiente fíjense en la diferencia entre hombres y mujeres más allá de la detención y todo lo demás fíjense en la diferencia por cada meiosis que se genere en el hombre se generan las 4 células funcionales fíjense se generan las 4 espermátidas y finalmente los 4 espermatozoides pero en el caso de la mujer se produce solo una célula funcional entonces me preguntan ¿dónde están las otras 3? tienen una meiosis ¿cierto? que se forman 4 células entonces ¿por qué la mujer se forma una sola y el otro y el resto ¿dónde está? ¿qué les pasó a esas células? bueno lo que ocurre es que cuando se van dividiendo fíjense aquí hay una división se forman esas cosas que están ahí esas cosas que están ahí se llaman cuerpos polares o también llamadas polositos ¿qué son los cuerpos polares o polositos? son células que prácticamente no tienen citoplasma porque la célula que finalmente es la que va a terminar el proceso está grandota prácticamente se llevó todo el citoplasma entonces esta otra célula básicamente es una célula que no importa que está ahí simplemente por el proceso de la división pero en realidad esta cosa no va a fecundar nada ni si un espermatozoide llega acá no la va a fecundar porque en realidad está una célula que no tiene utilidad no tiene una utilidad biológica simplemente está ahí producto de la división celular entonces los polositos o cuerpos polares en realidad son células que no tienen prácticamente citoplasma son muy chiquilita y por qué porque esta otra célula grandota que es el lobocito secundario el lobocito secundario prácticamente se llevó todo el citoplasma de hecho el lobocito es muy grande en comparación al espermatozoide entonces por eso la mujer produce uno nomás el hombre genera millones esa es la razón porque finalmente la meiosis del hombre es completa en cambio la meiosis de la mujer es incompleta solamente se produce una de las cuatro células que podrían formarse se produce una en el caso del hombre se producen todas por eso se producen millones y millones y millones de espermatozoides queda claro la idea de cómo ocurren los procesos de gametogénesis masculina y femenina alguna duda con respecto a las diferencias entre hombres y mujeres yo sé que el proceso femenino es un poco más complejo básicamente por las detenciones ¿verdad? pero acuérdese ovocito secundario detenido en metafase 2 es lo que usted genera como ovulación cuando usted diga estoy ovulando ¿qué está ovulando? un ovocito secundario detenido en metafase 2 no un óvulo porque si usted tiene óvulo permítame felicitarla pero usted está embarazada ¿verdad? si usted tiene un óvulo quiere decir que usted la fecundaron va a decir que usted está embarazada entonces bueno lamentablemente ¿cierto? no sé si usted quiera ser mamá en esta oportunidad pero eso es lo que va a pasar el día que usted quiera ser madre ¿cierto? la van a fecundar y su ovocito secundario ¿cierto? va a terminar siendo un óvulo y finalmente va a comenzar todo el proceso de división celular que vamos a ver más adelante de cómo formar finalmente un ovocero ¿ya? entonces ahí está explicado creo que muy en detalle ¿cierto? y creo que espero que bien y que lo hayan entendido ¿cierto? los distintos procesos de gametogénesis masculina y femenina ¿sí? bueno aquí están para que no lo no se den no se se me ha olvidado decirles acá está la fase de proliferación ¿cierto? que es la la fase de la mitosis es la fase de proliferación después esta fase donde donde entran las células al ciclo celular es la fase de crecimiento y esta fase finalmente la final que es la fase de maduración entonces proliferación crecimiento y maduración ahí están las tres etapas que forman parte ¿cierto? de la gametogénesis ¿cierto? proliferación crecimiento y maduración son las tres grandes etapas que conforman ¿cierto? el proceso de la gametogénesis ¿sí? bien entonces bueno ya respondimos ¿cierto? todas esas preguntas por lo tanto bueno por la hora también ¿cierto? terminamos por hoy ¿ya? para que lo lo tengan ahí clarito no ¿cierto? ¿cierto? ¿cierto?